muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz y estos son los chequeos periódicos que tú debes hacerle a tu auto sí o sí pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como papá de los autos porque ahí siempre estoy produciendo un buen contenido sobre autos que ustedes como entusiastas no se deben perder sin más que añadir comencemos si en este momento tú te encuentras viendo este vídeo es porque probablemente tienes un auto o quieres comprarte un auto y obviamente te interesa saber cuáles son los chequeos que tú debes hacerle a tu auto para que el mismo se mantenga en buenas condiciones por eso me tienen a mí el papá de los autos su fuente confiable de información automotriz entonces el primer chequeo que debes hacerle a tu auto que pienso yo es el más básico y primordial que tú debes siempre hacer es revisar el aceite del motor porque digo esto bueno pues este es el fluido que se tiene que cambiar con más frecuencia es el fluido que más sufre cambios de temperatura de condiciones además de revisar el aceite lo que tiene que buscar en él es que su condición sea adecuada que no se vea muy quemado muy oscuro que no esté pastoso además de eso tienes que buscar que esté en su nivel correcto porque hay vehículos que te pueden gastar aceite que le falta aceite que pueden estar botando aceite por algún lado perdiendo aceite y por eso si tú no te quedas periódicamente este este fluido lo que te va a pasar es que tu motor se puede ver afectado gravemente por tanto y como tú no quieres eso yo te recomiendo que hagas siempre este chequeo la segunda revisión que debes hacer con frecuencia a tu auto es revisar el líquido de frenos no solamente su nivel si está dentro de lo adecuado sino que el estado del mismo se supone que un buen líquido de frenos siempre tiene que ser un poco transparente eso depende de cada marca que utilices pero la mayoría son se ven más o menos transparentes cuando ese líquido de frenos se ve oscuro se ve con un tono ámbar se ve como quemado ya sabes que tienes un inconveniente también debes chequear las bandas de freno en qué sentido bueno que tus bandas tengan el grosor adecuado cuando me refiero a bandas me refiero a lo que en algunos países se llaman pastillas de freno pero en mi país si le decimos bandas obviamente eso es lo mismo también en inglés son brake pads pero esto es un elemento demasiado importante porque más importante aún que un vehículo corra es que frene porque de ello depende tu seguridad personal y de tu familia el tercer punto que debes revisar periódicamente en tu auto es el coolant o refrigerante o antifreeze como le llamen en tu país simplemente tienes que revisar que el mismo esté dentro de sus niveles adecuados que no le falta el vehículo pero además debes ver que no tenga ningún tipo de rastros de aceite que no se vea con un color marrón o lechoso porque este tipo de cosas suelen significar daños graves en tu motor otra cosa muy importante que no debes ver en tu coolant son rastros de óxido porque como ya te dije esto significa que tienes una avería o algún fallo importante en tu motor o tu sistema de refrigeración la próxima revisión periódica que debes hacerle a tu vehículo en cuanto a los fluidos es revisar el fluido hidráulico es decir es ese fluido de dirección ese fluido del power steering ese fluido es bastante importante porque porque de ese fluido depende el manejo la suavidad del manejo de tu vehículo y recuerden que un volante que se te ponga rígido o duro en determinadas situaciones te puede provocar un accidente además de que al faltar el líquido a tu vehículo de dirección quiere decir que lo está perdiendo por algún lado y eso es síntoma de algún tipo de avería y eso también a lo largo del tiempo te puede dar más averías en el sistema de dirección tu vehículo por tanto yo te recomiendo que cheques con cierta periodicidad lo que es el líquido hidráulico de tu vehículo otro punto y este es uno que difícilmente revisemos y se trata de cuando la batería que tiene tu vehículo no es libre de mantenimiento debes revisar periódicamente el nivel de líquido de baterías que tenga la misma puesto que esto es lo que le da la vida útil a tu batería para que siga funcionando y arrancando tu vehículo por mucho tiempo así que este es un chequeo que yo te recomiendo ampliamente hacer en tu vehículo y señores pasando al próximo punto que te recomiendo revisar en tu vehículo es nada más y nada menos que revisar el estado de los discos de freno y las bandas primeramente como ya había dicho revisar que las bandas de freno o las pastillas tengan el suficiente grosor pero también chequear que los discos no tengan lesiones aparentes es decir que no estén rayados o que no tengan rayaduras profundas porque si esto sucede el frenado obviamente va a perder bastante efectividad además debes verificar que los discos de frenos no tengan óxido en caso de tener óxido o rayaduras la solución es que vayas a un lugar donde trabajen con frenos para que tu disco sea rectificado y en caso de no poder ser rectificado debe ser reemplazado recuerden que el frenado es incluso muchísimo más importante que la función motriz que hace el vehículo porque porque un vehículo que no frene te puedes accidentar te puedes matar te puedes lesionar y esto es algo muy muy peligroso próximo chequeo que muchas veces lamentablemente nos damos cuenta cuando somos multados y es revisar todas las luces del vehículo no solamente que funcionen las del frente es decir las principales las que encendemos de noche no 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 también tenemos que verificar que funcionen todas las direccionales tanto del frente como de la parte trasera además de si tu vehículo tiene laterales también tienes que revisar que funciona la luz de reversa el cuarto de luz las luces antiniebla muy importantes también todas esas luces debes revisar que estén en buen estado y funcionen y esto porque no solamente por tu propia seguridad porque obviamente es un elemento de seguridad del vehículo sin luz no podemos conducir bajo ciertas condiciones sino que además esto te puede acarrear consecuencias legales como por ejemplo multas pasando al siguiente chequeo que debes hacerle a tu vehículo es revisar los neumáticos las llantas las gomas como le digan en tu país definitivamente que este es un chequeo que muchas veces lo pasamos por alto pero es bastante bastante importante porque tiene que ver todo con lo que es la conducción del vehículo y su seguridad además que recuerden que las llantas son neumáticos o gomas son los elementos que básicamente soportan más trabajo y más carga en el vehículo debes verificar primeramente que se encuentren con la presión de aire adecuado y esto debes hacerlo con un medidor la vieja usanza era que algunas personas les entraban a patadas al neumático para saber si estaban bien infladas pero esto no es así las llantas deben llenarse a la presión de aire que indique el fabricante usualmente hay una que realmente se utiliza mucho son 32 psi pero eso va a variar de vehículo a vehículo también tienes que chequear que se encuentren en buen estado que no estén fisuradas que no estén cuarteadas que no tengan ningún tipo de lesión visible porque esto hace que esa llanta básicamente sea inservible o su vida útil se vea muy muy corta pero lo más importante que debes revisar en tus neumáticos es la profundidad del dibujo un neumático puede tener hasta 8 milímetros de profundidad del dibujo pero la cantidad mínima en que todo el mundo coincide que deben tener los neumáticos antes de ser cambiados estamos hablando de más o menos 1,6 milímetros si tu neumático tiene menos profundidad que ese dibujo por lo regular vas a necesitar el reemplazo de los mismos por tanto este es un chequeo que debes hacerlo puesto que recuerda que el neumático no solamente es un elemento más del alto sino que es uno que soporta muchas cargas y que además es el que soporta todo el vehículo en el que vas tú y tu familia y por tanto debe ser un elemento que te aporte seguridad próximo punto a revisar en este listado es el estado de los wipers o escobillas o limpia para brisas dependiendo de dónde te encuentres pero básicamente son esos artefactos que limpian de lado a lado el cristal de tu vehículo para que tú tengas una buena visibilidad estos deben encontrarse en buen estado no deben estar cuarteados ni resecos y sobre todo que cuando los utilices no dejen ningún tipo de raya sino que limpian de manera uniforme si no limpian de manera uniforme dejan rayas o rastros de sucio y de agua entonces es el momento de reemplazar los mismos puesto que recuerden que si no tienes un buen limpia para brisas tu visibilidad se va a ver bastante reducida y eso no es lo que queremos el próximo chequeo que debes hacer periódicamente es revisar el estado de tus amortiguadores si sientes que ya el vehículo no es tan cómodo como antes si sientes que el vehículo hace algunos brinquitos en vez de simplemente absorber los impactos estos pueden ser síntomas de que tus amortiguadores estén en malas condiciones pero además hay un signo visible que tú debes revisar y es que cuando haces una inspección visual de tus amortiguadores los mismos no deben estar sucios de aceite en sus alrededores porque esto suele implicar que los mismos ya están reventados que están en malas condiciones y suele significar que debes reemplazarlos el penúltimo punto que debes revisar es simplemente revisar el filtro de aire de tu motor puesto que un motor que no respira bien un motor que tiene un filtro tapado será mucho menos eficiente y te consumirá mucho más combustible por tanto este es un punto que debes siempre revisar y bueno amigos por último debe ser revisar con frecuencia el filtro de cabina del vehículo es el filtro del aire acondicionado el filtro que efectivamente filtra lo que tú respiras y es por ello que es tan importante revisar este filtro de cabina puesto que de eso va a depender en cierta forma tu salud entonces debes revisarlo es bastante fácil en la mayoría de vehículos se encuentra detrás de la guantera o gaveta la bajas y ahí hay unas palanquitas unos clips que tú hagas y por ahí sale la bandeja que contiene ese filtro si ese filtro está sucio tapado con no sé con residuos tierra incluso he llegado a ver algunos que tienen insectos muertos no entiendo nada es hora de reemplazar ese filtro y bueno hasta aquí amigos el vídeo de hoy si les ha gustado por favor déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal recuerden que si tienen algún otro chequeo periódico que ustedes entienden que deben hacerle a su vehículo pueden dejármelo en los comentarios sin más que añadir muchas gracias por su atención gracias